de la vida. Redividos presenta. Iglesia por internet. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy, y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes, el apóstol Jonathan Mesa. ¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Mesa, en esta ocasión para adorar juntos al Señor. Para adorar juntos al Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a nuestra Madre Espíritu Santo. Tengo aquí este piano y yo le pido que me acompañe a cantar todas aquellas canciones que usted se sepa, y si no se la sabe, adore espontáneamente al Señor. No hay nada más importante que adorar a Dios. Fuimos llamados a adorarle. Sean todos ustedes bienvenidos en este domingo 30 de mayo. Para mí es un día muy especial. La Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán, dice que lo puso en un huerto, pero no había quien lo labrase. No había hombre quien labrase el huerto. Y me quedé admirado cuando escuché en una ocasión a un maestro decir que el verbo ahí labrar en el hebreo también se puede traducir adorar. Dios puso al hombre porque no había quien adorara. A Dios le interesa mucho nuestra adoración. De hecho, lo que el Padre está buscando es adoradores. Dios no está buscando pastores, no está buscando apóstoles, como yo siempre he dicho, no está buscando evangelistas, etcétera, ni músicos. Está buscando adoradores. Y podemos adorarle sin música, yo lo sé, con nuestra vida, sí. Pero la Biblia habla en el Salmo 150 específicamente y en muchos otros pasajes que se le puede alabar con instrumentos, con nuestra voz. Así que yo le invito a que prepare su mente y su corazón. Cuando digo que prepares, es que te invito amablemente a que dejes todo lo que estás haciendo para que adoremos al Señor. Él es digno de adoración. Haga de cuenta que estamos congregados en un lugar y que usted no está comiendo algo, usted no está en el baño, a no ser que sea necesario todo eso. Pero le invito a que reverentemente alabemos y adoremos al Señor. Alabar a Dios significa elogiarlo, elogiarlo, simplemente elogiarlo, decirle cuán hermoso, cuán maravilloso es, cuán bondadoso, el montón de virtudes que tiene nuestro Dios. Y adorar a Dios es algo más profundo, que es la rendición total de todo nuestro ser ante Dios. Y eso es más que elogiarlo. Eso es rendirnos totalmente a nuestro Dios. Habrá momentos donde usted puede, ahí en su casa o donde se encuentre, inclinarse, postrarse ante el único que es digno de adoración, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este día. Pedimos la manifestación de tu poder, queremos adorarte con todo nuestro ser, porque tú te lo mereces. Mi Madre Espíritu Santo, que mientras yo toque este instrumento, vidas sean tocadas por ti. Gracias por tu presencia, que es lo máximo para nuestras vidas. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Yo le invito a que piense en el amor de Dios. Vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo, en su fidelidad. Cuando pienso en tu amor, y en tu fidelidad, no puedo hacer más, que postrarme y adorar, cuando pienso en cómo he sido, y hasta donde me has extraído. Me asombro de ti, me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que he sido y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar a mi pecado, lo pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, pienso en tu cruz, pienso en tu cruz, pienso en tu cruz, y en todo lo que él te ha dado. Por llevar a ti, por llevar a tu pecado, al mismo infierno lo llevó, y aquí hemos llegado por su fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Queremos ser verdaderos adoradores de ti, oh Dios. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser conforme a tu corazón. Quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser conforme a tu corazón. Quiero ser un adorador, yo quiero ser conforme a tu corazón. Quiero entregar todo lo que soy, olor fragante en ofrenda para ti. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser conforme a tu corazón. Yo quiero adorarte más, anhelo conocerte y adorarte más. Me entrego en tus brazos. Me entrego en tus brazos, en intimidad. Yo quiero ser un adorador, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, por siempre en tu abrigo, oh Jesús. Dile conmigo al Señor Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser conforme a tu corazón Quiero entregar, quiero entregar Todo lo que soy Olor fragante en ofrenda para ti Eleva tu voz y dile Yo quiero adorarte más Anhelo conocerte y adorarte más Me entrego en tus brazos En intimidad Admino tu grandeza Por siempre en tu presencia Yo quiero adorarte más Anhelo conocerte y adorarte más Me entrego en tus brazos En intimidad Yo quiero estar contigo Por siempre en tu abrigo Oh Jesús Oh Jesús Porque tú eres digno de la gloria y la alabanza Digno del honor Digno de toda adoración En esta vida hay muchas pasiones Muchas cosas que pueden apasionarte a ti El fútbol O cualquier otro deporte La música inclusive Los carros Los carros La comida Que cosa te apasiona Yo te invito a que le digas al Señor Con todo tu corazón Que Él es Tu pasión Que se convierta Él en tu primer amor En tu vida Los verdaderos adoradores dicen Amén Tú eres mi pasión Mi vida y mi canción Es para ti Mi gran razón Para vivir A quien iré jamás Porque fuera de ti No encontraré la paz La vida y libertad Que sólo tú me das Sólo tú Amigo fiel Eres mi Digno Eres tú Mi Jesús Dígale conmigo Te adoro Te adoro Me postro Ante ti Te adoro Te adoro Me humillo Ante ti Te adoro Te adoro Te adoro Me humillo Yo ante en ti Te adoro Oh Jesucristo Llenas mi vida Dile toda la gloria Es para ti Toda la gloria Es para ti Es para ti Te adoro Me humillo Me humillo Me humillo Me humillo Ante ti Te adoro Te adoro Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tu voz Y dígale fuerte conmigo Te adoro Me humillo Me postro Me postro ante ti Te adoro Yo te adoro Yo te adoro Te adoro Me humillo Me humillo Me humillo Ante ti Te adoro Oh Jesucristo Te adoro Tú llenas mi vida Toda la gloria Es para ti Si Ya me convencí Que no tengo a nadie A donde ir Cuando todos se han marchado Tú Estás ahí Fiel Muy paciente Has esperado Tú por mí Y en silencio Has callado Por amor Por amor Pensando en mí Tú Siempre tienes tiempo Tú Nunca miras una falta En mí Tus palabras me levantan Me rodea tu fidelidad Tu ternura a mí me conquistó Tu amor a mí se derramó Tú me sedujiste con tu amor Tú me sedujiste con tu amor Nunca me olvidaré 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me enamoraste de verdad Nunca me olvidaré de ti Amigo fiel Señor Jesús En esta noche te reconocemos Como nuestro amigo fiel Que nunca nos has fallado Mi querido hermano y amigo Adoramos A un Dios realmente fiel Que inclusive Dijo el apóstol Pablo Que si tú y yo Fuéramos infieles Él permanece fiel Honramos y reconocemos Tu gran fidelidad Oh Dios Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Lo reconocemos Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Dile no hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Levantamos nuestras manos Tu fidelidad Le decimos Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Dígale muy suavemente con todo su corazón Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Abre tus labios y diga Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Te proclamamos Te proclamamos Como nuestro Señor y como nuestro Rey Todos repitan conmigo Jesús Te declaramos el Señor de nuestras vidas Creemos en nuestro corazón Que Dios te levantó de los muertos Todos díganle, aunque ya lo hayan hecho Díganle Jesús Te recibimos en nuestro corazón Tú eres nuestro Rey Te proclamamos El Rey de Reyes Y el Señor de los señores Y todos los adoradores Dicen un fuerte Amén Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Tú eres el Rey mi Señor Tú eres majestuoso y poderoso Majestuoso, poderoso Jesucristo es Rey Digno de Rey Digno de Rey Digno de Rey Proclamemos su grandeza Proclamemos su grandeza Levanta tu voz ahí donde te encuentras y dile conmigo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Postrados, postrados hoy ante Jesús Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Él es el Rey de Reyes Postrados hoy, hoy ante sus pies Jesucristo, Él es Rey Jesucristo, Él es Rey Jesucristo, Rey Te reconocemos como la máxima autoridad mi Señor Como nuestra cabeza Te reconocemos como nuestro Señor Como nuestro Salvador Sobre todo principado y sobre toda autoridad Jesucristo es Rey Algún adorador dígale conmigo Jesucristo es Rey Postrados hoy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Señor, adorarte es un verdadero privilegio Cantarte es un gozo Que llena nuestra vida Saber Que Tú eres real Que los cielos cuentan la gloria de Dios La expansión anuncia el firmamento La obra de sus manos Adoramos Adoramos mi hermano a un Dios vivo Digno de la gloria Digno de la alabanza Digno de la adoración Y muy pronto todos En el cielo le cantaremos y le adoraremos Al que está sentado en el trono Te adoramos Tú eres digno Dios Nos unimos a una voz para decirle Eres digno Eres digno Eres digno Oh Cordero digno Eres digno Eres digno Oh Cordero digno Oh Cordero digno Eres digno Eres digno La gloria es para Ti Dígale todo reconocimiento en esta noche Todo reconocimiento es para Ti En un canto reverente Unimos nuestras voces Para adorarte La gloria es para Ti Todo reconocimiento es para Ti Todo reconocimiento es para Ti En un canto reverente Unimos nuestras voces Dígame para qué redimido Para adorarte Levanta tu voz Y dígale fuerte Eres digno Eres digno Eres digno Oh Cordero digno Eres digno Tú eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Oh Cordero digno Que digaselo una y otra vez Eres digno, eres digno, ocho vero digno, eres, eres digno, du eres digno, oh cordero digno, eres tú, digno eres tú Señor, digno eres tú Jesús, digno eres tú Señor, digno eres tú Jesús, digno eres tú Señor, digno eres tú Señor, digno eres tú Jesús, digno eres tú Jesús, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Hacemos hablar del Dios que tenemos, Aleluya, Aleluya Levanta tus manos donde te encuentres y dile, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya No hay nadie como tú, Señor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya ¿Cómo no vamos a hacer alarde de Ti, oh Jesús? Si Tú pagaste el precio total Si Tú pagaste la cruz Si Tú pagaste los infiernos mismos ¿Cómo no vamos a hacer alarde de Ti, oh Jesús? Tu amor es incomprensible a la mente humana Eres todo para mí Eres todo para mí Eres mi primer amor Enamorado estoy Mi dulce Señor Eres todo para mí Eres todo para mí Mi amado Salvador Mi gran Redentor Mi amigo y Dios Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Mi amado Salvador Mi gran Redentor Mi amigo y Dios Eres todo para mí 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 Mi amado Salvador Mi gran Redentor Mi gran Redentor Mi gran Redentor Mi amigo y Dios Mi gran Redentor Mi amigo y Dios Mi gran Redentor Todos levanten sus manos Ante el Señor Jesús Y adórenlo y díganle Señor Y díganle Rey de Reyes Tú eres mi Rey Ante ti se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará Que tú eres Señor Y tú eres mi Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi vida, mi todo Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi todo Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Señor por tu gracia Estamos aquí Porque nos compraste A precio de sangre Pero también a precio De infierno Sin ti No somos merecedores No somos merecedores Es por tu gracia Que nos ha hecho merecedores Es por tu bendita y abundante Es por tu bendita y abundante gracia Que entramos con libertad a este lugar santísimo Mi hermano Mi hermano entra con confianza Adorándole a través de Jesús Adorándole a través de Jesús Gracias por tu amor Señor No sé por qué Señor Señor tú me tocaste No sé por qué En mí tú te fijaste Pero sí sé Pero sí sé Que es grande Tu amor Por mí Mi corazón Está agradecido Mi corazón Mi corazón Está aquí rendido Contigo siempre Te quiero Señor Porque fuera de ti Nada deseo En la tierra Tu presencia es más Que cualquier cosa Que cualquier cosa Porque fuera de ti Nada deseo Nada deseo En la tierra En la tierra Tu presencia es más Tu presencia es más Hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Es por tu gracia y por tu amor Estamos aquí, oh Dios Sabes, estamos agradecidos Agradecidos Y a veces no comprendemos Tanto amor de tu parte No sé por qué Señor tú me tocaste No sé por qué No sé por qué En mí tú te fijaste Pero sí sé Pero sí sé Que es grande Tu amor Por mí Mi corazón Mi corazón Está agradecido Mi corazón Está aquí rendido Contigo siempre Quiero Señor Quiero Señor Estar En la tierra Porque fuera de ti Nada deseo Nada deseo En la tierra Tu presencia es más Hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Porque fuera de ti Porque fuera de ti Nada deseo En la tierra Dígale fuerte Tu presencia es más Hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Y es más hermosa que cualquier cosa Y un adorador dice amén Alguien adore al Padre, alguien adórelo Oh, Él es el amor, Él es el perdón, Él es la bondad Oh, mi Padre, Tú eres el amor Adoren al Padre bueno que tenemos Porque le ha placido salvarnos, le ha placido rescatarnos Yeah, yeah Porque fue, era de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Te adoramos, Padre Te adoramos, Padre Torre fuerte es el nombre del Señor 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 Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor declara conmigo Iglesia A Él correrá el justo Y levantado será Así es A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Decláralo la última vez A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor 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 ¡Aleluya! Oh, 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 oh Como el siervo Buscar por las aguas Así clama mi alma Por ti, Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré Lléname Lléname, lléname, Señor Dame más Más de tu dulce Yo tengo sed Solo de ti Lléname, Señor Si usted tiene sed de Dios Levante sus manos Y dígale de nuevo conmigo Al Señor Como el siervo Buscar por las aguas Así clama mi alma Por ti, Señor Día y noche Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré Lléname Lléname, lléname, Señor Dígame, dame más Dame más Dame más Más de tu unción Yo tengo sed Solo de ti Lléname, Señor O levanta tu voz Y dígame, lléname, Señor Lléname, lléname, Señor Dame más Más de tu unción Yo tengo sed Solo de ti Lléname, Señor Yo le invito a que adoremos En lenguas En un cantico En lenguas Sibre, quere, lebe, seré Labrarile Que sibre, quere, labrarile Vos, seré, labrarile Labrarile Sibre, quere, labrarile Quimbrerile Sibre, quere, labrarile Quimbrerile Y bre, quere, labrarile Sibre, quera, labrile Lle Vre, quera, labrise Vre, quera, la, la Brick, quera, la, la Y si re, mi que no lo sé Mi quiere no lo hiciera labrar Si mi quiere labrarás Si re, mi quiere no lo será Mi quiere no lo será, dile Mi quiere no lo será Si mi quiere labrar Y le voré, mi que no lo sé Mi quiere no lo será Mi quiere no lo será Si mi quiere no lo será Mi quiere no lo será Mi que no lo será labraré Mi que no lo será labraré El Señor está abriendo puertas Y sobre él abrariré Está abriendo puertas a favor de tu vida Y broleras será la Y sobre él abrere, olé 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 Y donde el Señor abre Narví a cierra Recibimos de ti Espíritu Santo Dijo el profeta Oh si rompías en los cielos Y a tu presencia Se escurrías en los montes Todo cielo de bronce Está siendo quitado a favor de tu vida Cada área de tu ser Que necesita ser vivificada Está sucediendo ahora Por la presencia inigualable de Dios Mi Madre Espíritu Santo Es la presencia de Dios Sopla Sopla Ven sopla sobre mí Sopla Sopla Ven sopla otra vez Sopla Sopla Ven sopla sobre mí Dígale al Espíritu de Dios Sopla 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 Me sopla otra vez Vivifica cada parte de mi ser Necesito ardientemente tu poder Pues sin ti yo no podría continuar Me declaro fuerte en la debida Abrázame 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 Sopla Sopla Ven sopla sobre mí Sopla Ven y sopla Ven, sopla otra vez O levanta tu voz y dígale Vivifica cada parte de mi ser Necesito ardientemente tu poder Pues sin ti yo no podría continuar Me declaro fuerte en la divinidad Vivifica cada parte de mi ser Dígale necesito, necesito urgentemente tu poder Pues sin ti, pues sin ti yo no podría continuar Me declaro fuerte en la divinidad Abrázame 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 Yechua, Yechua, Yechua Ven saltando por los montes de Jerusalén Soy tu novia apasionada esperando para danzar Yechua, Yechua Yechua, Yechua Y todos los que lo esperen digan fuerte conmigo Ven saltando por los montes de Jerusalén Yo soy tu novia apasionada esperando para danzar Ven y ven saltando por los montes de Jerusalén Yo soy, yo soy tu novia apasionada esperando para danzar Esperando, esperando para danzar Y todos los que lo esperen diganle Esperando para danzar 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 La presencia de Dios Es la única que puede cambiar tu vida Si la presencia de Dios No nos cambia No hay remedio para el ser humano Solo su preciosa unción Pudre todo yugo en tu vida Doblegame Dame un corazón arrepentido Doblegame Doblegame Pon en mi el querer como el hacer Doblegame Que tu espíritu gobierne en mí Quiero agradarte solo a ti Doblegame Doblegame Dame un corazón arrepentido Doblegame Doblegame Pon en mi el querer como el hacer Dile al Señor Doblegame Doblegame Que tu espíritu Que tu espíritu gobierne en mí Quiero agradarte solo a ti Que tu presencia nos cambie Es lo que anhelamos Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Que tu espíritu gobierne en mí Querido hermano No te preocupes Porque Dios oye la voz de Judá Oye oh Jehová la voz de Judá Y llévalo a tu pueblo No hay mejor momento Para que Dios nos oiga cuando le alabamos Judá significa alabanza Y Dios oye la voz de Judá Usted que le ha pedido tantas cosas A través del tiempo Señor oye tu oración Bendito sea el Señor 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 ¡Aleluya! ¡Dile conmigo! Bendito sea el Señor Que me bendijo cuando confiamos en ti, oh Dios En Él confía mi corazón Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinará Bendito sea el Señor Dios poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Mi Dios poderoso Por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Te exaltamos Señor Te adoramos en esta noche Juntos proclamamos Que tenemos un Dios maravilloso Depositamos el día de hoy Nuestra confianza en ti, oh Dios Declaramos tu venida Maranata Cristo viene Alabamos a Jesús Desde este lugar Nos unimos en adoración Nos unimos en rendición total Delante de ti, oh Dios Precioso Señor Ahí donde se encuentra Comience A pensar En algunas cosas buenas Que Dios haya hecho con usted En esta semana Yo pienso que no vamos a batallar Porque Él ha hecho Tantas cosas Dicen los salmos Que son innumerables Sus maravillas Si nos pusiéramos a contarlas No terminaríamos Algo bueno que Dios haya hecho contigo Piénsalo ahora mismo Y dile Gracias Señor La gratitud Es tan importante Gracias Por esa comida Dale gracias Por esa ropa Dale gracias Por esas oportunidades Que Dios te ha dado Aún en ese problema Donde no has visto Manifestación Dale gracias Por adelantado Muchas gracias Señor Vengo a adorarte Vengo a apostar Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Eres tú Vengo a adorarte Vengo a apostarme 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 Vengo a adorarte Vengo a postrarte Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Para mí Vengo a adorarte Vengo a postrarte Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Para mí Vengo a adorarte Vengo a decir Eres simplemente bello Tan maravilloso Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a postrarte Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Que eres mi Dios ¡Suscríbete al canal! Para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno eres Dios! ¡Qué bueno es el Dios que tenemos! ¡Digno de adoración! ¡Adoren al Padre en espíritu y en verdad! ¡Adoren al Señor Jesús! ¡Oh, te adoramos! ¡Yé! ¡Yé! ¡Adoren al Padre! ¡Digno de adores! ¡Digno de adores! ¡Adoren al Padre! ¡Antriz! Entrad por sus puertas Con acción de gracias Dijo el Señor Ahora mismo el Señor Jesús Te carga en sus brazos Porque así es Él Jesús es maravilloso Jesús es nuestro amigo fiel Pagó la cruz Pagó el infierno Por ti, por mí No hay palabras Para describir tanto amor Pero las que tenemos Se las damos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz de tu vida Lo entregaste todo Mi vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia Dígale conmigo Dígale conmigo Para darte las gracias Gracias Oh gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Oh gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Oh gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y gracias Oh gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Oh gracias Oh gracias Dile Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Yo te doy gracias Gracias Oh 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 gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Señor, tu nombre quiero exaltar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno. Para siempre reina su Señor. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte deseoso. Mi gozo es mi rey. Grande es Jesucristo. Grande es Jesucristo. En quien la victoria es. Tenemos la victoria, mi hermano. En su presencia siempre venceré. Vamos, dígalo. Mi gozo es mi Dios. Alguien diga Aleluya. Señor, Señor. Señor, tu nombre quiero exaltar. Dale, gracias. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Pues solo tú eres Dios eterno. Para siempre reinas. Señor, tu nombre quiero exaltar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Sí, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno. Para siempre reinas. Señor. Dile a Jesús. Jesús, eres todo para mí. Jesús, eres todo para mí. Jesús, eres todo para mí. Todo para mí. Jesús, eres 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 todo para mí. a ti Señor Jesús tú eres la fuente de mi vida Jesús eres mi rey y mi salvador eres mi cabeza eres mi vida eres mi todo Señor a ti la gloria a Él sea la gloria en la iglesia a Cristo Jesús sea la gloria alguien dígale a ti sea la gloria Señor a ti sea la honra por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos Amén a Él sea la gloria a Él sea la honra alguien dígale a Él sea la gloria sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos de los siglos a Él sea la gloria a Él sea la gloria a Él sea el imperio de los siglos de los siglos Amén 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 y Amén 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 Y establezca a él, a él sea la gloria A él sea el imperio por los siglos, de los siglos A él sea la gloria A él sea el imperio por los siglos, de los siglos A él sea la gloria A él sea el imperio por los siglos, de los siglos Amén 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 Y Amén 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 Te adoramos Señor Cuántos le adoran conmigo Qué privilegio adorarle, qué privilegio cantarle Tu presencia es lo máximo Dios ¿Sabe por qué Dios está aquí entre nosotros? Porque él dijo en su palabra que él habita las alabanzas de su pueblo Y cosas grandes están pasando y seguirán sucediendo mientras seguimos adorando al Señor Josafat estaba amedrentado porque los enemigos de Israel venían contra él Pero el rey Josafat consultó a Dios, se humilló Y Dios dio la indicación de lo que tenían que hacer en ese tiempo Cuando eran miles y miles y miles de enemigos como langostas que venían contra Israel Y la estrategia de Dios fue la siguiente Que pusieran a unos que cantasen y que alabasen a Dios Wow Eso solo se le puede ocurrir a un Dios como el nuestro Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza dice Que los enemigos que venían contra Israel se confundieron Ahora mismo yo declaro y lo sé y lo creo Que tus enemigos espirituales y aún naturales están siendo confundidos Aleluya Y sabe que es lo que iban cantando el pueblo de Israel Y van diciendo Porque para siempre es tu misericordia Repítalo conmigo Porque para siempre es tu misericordia Mejor que la vida es mi alma no sabe bien Porque para siempre Dios tu misericordia es Porque para siempre es tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Aleluya Tu misericordia es Si mi Dios más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre Dios Tu misericordia es No importa el problema que estés pasando Extiende tus brazos como lo hicieron los israelitas No importa el problema Solamente canta conmigo Porque para siempre es Tu misericordia Dios Todo problema se está arreglando por el poder de Dios Su presencia es la clave del éxito Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Porque para siempre Dios Tu misericordia es Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre es tu misericordia es Porque para siempre Dios Pero dice para hallar misericordia No importa lo que hayas hecho Sabes Hay misericordia en el trono De la gracia de Dios A lo mejor muchas personas te dijeron que ya no servía Que ya no podías Que tú no eres apto Que tú no eres digno Pero Dios te dice Acércate con confianza Al trono de la gracia Encuentra misericordia Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Tu misericordia es Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre Dios Tu misericordia es Todos los hijos prodigos que están volviendo ahora El Padre te está recibiendo con los brazos abiertos Y no solo mi padre Sino también mi madre Porque dice su palabra Que el Padre fue movido A misericordia Y la misericordia es ella Acércate hijo mío Dice el Señor con confianza Porque algo nuevo estoy comenzando en ti Porque aquí hago cosa nueva No te enfoques en los problemas Porque yo me encargo de ellos Dice el Señor Enfócate en mí Porque tengo un plan maravilloso para ti Porque para siempre Dios Tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Tu misericordia es Amita Espíritu Santo Abrázalos ahora Amita Espíritu Santo Mímalos en tus rodillas Como aquel a quien consuelas Todos los días Hazlo con ellos también Que te conozcan Oh gloria mía Que sientan tus brazos Tus rodillas Que sientan la diferencia Entre tenerte y no tenerte Tú eres la misericordia Y tú nos das una nueva oportunidad El día de hoy Ahora quiero invitarles A que se dirijan al Padre Celestial Porque de Él viene todo lo bueno Él fue el que mandó a Jesús Y el que mandó Al Espíritu Santo Se merece la gloria Al final el Padre se llevará Toda la gloria Dijo Pablo Luego el fin Cuando el propio Hijo Entregue el reino Al Padre Mi Padre bueno Te adoramos Aba Padre Aba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Aba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Una vez más Me acerco a Ti Con libertad En adoración Tú eres mi Dios Tu Hijo Tu Hijo Mi comunión Mi comunión Con Ti Es una dulce bendición Dile conmigo Aba Padre Aba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Es una dulce bendición Aba Padre Aba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Dígale una y otra vez Aba Padre 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 significa papito Es la expresión del balbuceo de un niño Tenle confianza No le tengas miedo Aba Padre Él es Un buen Padre Él no manda Un solo mal Ni un mal manda Tenle confianza Aba Padre Y dile papito Aquí está mi vida El Señor está regresando El amor de Padre A muchos que no tuvieron un papá Aba Padre Y Él es tu Padre Y Él es tu Padre Bueno Que te cuida Que te protege Yo siento el amor del Padre muy fuerte en esta noche Dile con confianza Dile con confianza Aba Padre Aba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Dile Aba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Quiero estar contigo Te adoramos Padre Te adoramos Señor Jesús Y quiero invitarle a que terminemos este tiempo Adorando también Al Espíritu Santo Como nuestra Madre Celestial Jesucristo la presentó como la gallina Que quiere abrazar a sus hijos Ezequiel presentó al Espíritu Santo como la leona Nuestra Madre la leona Deuteronomio se refiere a ella como el águila Que excita su unidad Los Evangelios también presentan al Espíritu Santo Como la paloma que descendió del cielo Isaías la presenta como la mujer De la cual mamaríamos de los pechos de sus consolaciones El Proverbista en el Proverbios 31 la presenta como la mujer virtuosa Los Salmos la presentan como la fidelidad, la misericordia, la palabra, el juicio Mi Madre Espíritu Santo Es digna de que se le cante Está escrito en la Biblia que se le iba a cantar a ella Jesucristo cuando resucitó del infierno dijo Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Ella no es cualquier mujer Ella es más que una mujer Ella quiere ser a partir de hoy tu amiga El Espíritu Santo no es solo una fuerza La fuerza abstracta es Tu Madre Espíritu Santo que te ama Es un Espíritu muy noble Espíritu noble me sustenta Dice la Biblia Se contrista muy fácilmente Pero se alegra también muy fácilmente Y ella hoy está gozosa por sus hijos Se levantan sus hijos dijo el Proverbista Y la llaman bienaventurada No podíamos irnos sin cantarte a ti mi madre Amiga Amiga Mi compañera Mi compañera fiel eres mamá Espíritu de Dios Te amo tanto Anhelo tu presencia todo el tiempo Mamá Espíritu de Dios Espíritu de Dios Eres mi vida Ella es la vida eterna Sabías Vamos a decirle de nuevo a ella Amiga Amiga Mi compañera fiel eres mamá Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te amo tanto Anhelo tu presencia todo el tiempo Mamá Mamá Espíritu de Dios Eres mi vida Deja que ella sea tu amiga a partir de hoy Dile Amiga Amiga Mi compañera fiel eres mamá Espíritu de Dios te amo tanto Anhelo tu presencia, anhelo tu presencia todo el tiempo Amar, amar Espíritu de Dios Eres mi vida En varias partes de la Biblia se le llama La señora Wow Ella es la señora de los jardines Señora 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 de la creación Señora 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 Reina de mi corazón Y que se congreguen todos a una Señora 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 de la creación Cántale conmigo Señora Señora Mi señor Reina de mi corazón Señora 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 de la creación Señora Señora Mi señora Reina de mi corazón Todos conmigo Señora 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 de la creación Señora 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 Reina de mi corazón No te vayas sin decirle cuánto le amas Mi compañera fiel Cuántos te han despreciado mi madre Pero nosotros te amamos Tú eres un espíritu tan bello, tan noble Eres perfecta Eres sin igual Eres tan buena como nuestro Padre Abrázanos a todos Antes de salir de este tiempo Llénanos de tu aceite antes de irnos Llénanos más, húntanos más Danos de tu vino Llénanos Danos sueños, éxtasis, visiones Derrámate sobre cada persona en este momento Llena nuestra descendencia Inunda nuestros ministerios de ti Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Porque sin ti no podemos Porque sin ti no podemos Llá, 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 llá Há, llá Hoy nos entregamos todos a ti Espíritu Santo de Dios Que llueva sobre nosotros en este día Que descienda tu lluvia tardía sobre nosotros Toca los corazones de las personas que me están oyendo y mirando Derrámate sobre ellos ahora mi madre Dale su nuevo amanecer Hazles grandes milagros ahora por amor a tu nombre ¡Suscríbete! Amén. Te amamos, Espíritu de Dios. Dile cuánto le amas a mamá. Elógiala a ella. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Dile mamita. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Llénate de ella en esta noche, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Embriaguémonos de amores, tú y yo. Ella está cambiando. Ella está cambiando tu lamento en baile, la maldición en bendición. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Tú y yo, embriaguémonos de amores. Tú y yo, embriaguémonos de amores, tú y yo. Te amamos Espíritu Santo. Revolotea sobre tus polluelos en esta noche. Yo bendigo la vida de cada pastor que me está mirando. De cada líder, de cada miembro, de cada persona que me mira. Declaro el revoloteo del Espíritu sobre tu vida. La lluvia tardía sobre tu casa. Como el águila que excita su unidad, así está sobre ti ahora el Espíritu de Dios. En este último minuto solamente dile gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Qué privilegio haberte adorado. Hermosa amiga. Hermoso Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo. Ibro en sabrá y chilelo bro Y hace la labracarela Sobre jembro Si brazar y lebro que era labra y será Labra y eso Sobre jerelo bro y chile Labra y asembro lo bro Cotira labra y será labra y eso Imbra rabracarelo bro y chile Labra y hacer labracasira Ibra rabracarela bro y chile Labra y chile labra y chile Labra y chile labra y ya Imbra robrococira labra y será Labra casembro y lebro xera Labra catera Sobre y lebro xera labra y eso Imbra robrococira labra y será labra y aso Ahora dígale a Jesús Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos oh Jesús Mi salvador Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos oh Jesús Mi redentor Y desde lo más profundo Fluyen ríos para ti De mi corazón te adoro Te exaltamos Te exaltamos oh Jesús Mi salvador Mi salvador Dile conmigo Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos oh Jesús Mi redentor Mi redentor Y desde lo más profundo Te exaltamos Te exaltamos Te embruzamos Gracias por ver el video. Gracias Padre, levanta tus manos, gracias. Dígale gracias al Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Qué privilegio haberte cantado y haberte adorado. Declaro la gloria de Dios sobre cada persona y ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz a todos ustedes.